Sí, sí, porque bueno, además hoy pues está muy reciente lo del lunes y es verdad que la sensación que tenemos pues no son buenas. Bueno, es cierto que esto no para y que ya este domingo pues tenemos otra oportunidad, viene el Barça y bueno, si tenemos que darle la vuelta un poco, pues sobre todo a la imagen que se dio el otro día, es verdad que tenemos una oportunidad porque es un rival de entidad ante nuestra afición, que yo creo que se merece que le demos una alegría después de la imagen del otro día y bueno, intentar aprovecharlo, claro que sí. No, claro, es una papeleta dificilísima, aunque bueno, aunque ellos pues no estén en su mejor momento, ya hemos visto que bueno, han pasado pues dos duros golpes, bueno, sobre todo en la Copa, en la eliminación, bueno, en la Liga parece que un poco están algo descolgados, pero bueno, no hay que olvidar que es el Barça que ha ganado tantísimos títulos, que yo creo que ha sido el mejor equipo de los últimos tiempos y bueno, son los mismos jugadores. Vamos a ver, intentar aprovechar que ellos también tienen dudas, que es algo que bueno, que en el fútbol pues se nota cuando un equipo no está pleno de confianza y hacerles daño, pues de la manera que hemos visto últimamente, pues se le ha podido meter mano. Vamos a ver si nosotros tenemos un buen día, si olvidamos ya lo que pasó el lunes y por supuesto darles una alegría a la afición que yo creo que en este momento pues se lo merecen. Gracias.